Pero aquí está. ¿Te acuerdas cuando eras mi corresponsal en la radio? Que tembló, ¿qué es? Era reportero tuyo. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Nunca me pagaron. Estoy enojado. No, a mí tampoco. Tampoco. Me quedé con el vale. Vale por... Vale por unas buenas entrevistas. Porque la verdad es que sí hacíamos muy buenas entrevistas. Oye, ¿qué pasó? ¿Eso qué pasó? Sí, era muy divertido. Sí, te acuerdas. Que sí esto, que sí el otro. No había redes. No. ¿Cómo ha cambiado, no? Tienen muchas cosas positivas, tienes más comunicación, tienes mucho más material, tienes esto, tienes lo otro. Y tienen otras cosas muy negativas. Que es el antagonismo. Porque la gente quiere identidad. O sea, tú quieres que el que está en el poder diga lo que tú quieres. No hay compromiso.